¡Guerreros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más os recibo aquí, en vuestro canal, que es Kershal y en la aldea de Max. Ya sabéis que soy Max y soy de Furia Roja. Suelo estar en furiarroja.net, pero, 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 también hay que estar con los amigos. Furia Roja 4, que son unos cachondos mentales. Los tíos son espectaculares. Mirad, vamos a repasar un poquito Furia Roja 4, ¿quiénes son? Porque tenemos... ¡Eeeh! ¡Esteban! ¡Oeh! 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 Esteban es un auténtico crack, un íntimo amigo y un cachondo mental. Tenemos a Tono. ¡Cece! ¡Oh, gran líder! Mira, te estoy haciendo reverencias. ¡Aun! 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 Te estoy haciendo así con las manos. Luego tenemos a José Miguel, Colíder, Viseras, Alejandro, Diego, Pablo, Óscar, Miguel, John, Nicol, Alberto... ¡Vai Miguel! ¡Hasta aquí que ya haya llegado! Con el número 91 de su nivel a la espalda, es decir, en un sobresaliente de 1 sobre 100, estás en el 91. Es decir, sobresaliente. Porque, Vai Miguel, eres un tío sobresaliente. Sí, 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 señor. ¿Sabéis por qué? Porque Vai Miguel me ha mandado un line y me dice... Max, tengo algo para ti. Y digo, ¿qué será? ¿Será una tarta? ¿Será un pastel? ¿Será mi cumpleaños si no me doy cuenta? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues no, no. Es una repetición. Repetición. Sí. Eh... Vai Miguel, te doy las gracias porque, aparte de ser un guerrero increíble de Furia Roja 4, eres un cachondo mental y ver las cosas como yo las veo, me has llamado para poder traer un vídeo. Yo creo que casi, 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 casi podríamos decir que en el número 1, y si no es en el número 1, es el número 2 de esta sección que tanto nos gusta de... ¿Por qué? ¡He salido de casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo nos gusta esta sección? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Le acaban de dejar 24 copas. Y un 2%. Evidentemente, esto es un fallo de conexión. Digo, ¿será un fallo de conexión? ¿No será un fallo de conexión? No lo sé. Vamos a ver si tenemos más repes. Mira, aquí tenemos uno que es un fallo de conexión claramente. Porque dices, mira, le ha atacado, ha lanzado las tropas, ha lanzado los gigantes, ha lanzado los rompemuros. Mirad. Vamos a dar un poquito para adelante. Y, de repente, no lanza nada más. Cuando encima tenía el ayuntamiento fuera. Mira, se ha visto claramente que ha lanzado las tropas. Se ha visto claramente que se ha tirado durante 3 minutos el ataque. Donde cuando a una persona, a un jugador, a un guerrero, se le va la conexión, ocurre esto. Nos ha pasado varias veces. Y nos hemos puesto de una mala uva que no nos entra en el cuerpo. Mira, mira, mira. Es que se me está poniendo la vena del cuello. Es que no puedo solamente pensar cuando a mí me ha ocurrido esto. Y se nota que encima hay un tamiento fuera. Y no ataca. Vale, venga. Pues esto es un fallo de conexión. Ni más ni menos. Pero, ve Miguel, me ha puesto esta repetición y digo, esto, vamos, esto tiene que ser otro fallo de conexión. Vamos a ver. Vamos a ver porque yo creo que la repetición bien merece la pena verlo. Y vamos a poner, como siempre, una canción que nos gusta. La canción es la canción de Superman. Vamos yernos al centro. ¿Qué es lo que importa? Esta canción es heroica. Épica. Uno ve esto y dices, lanzo mis tropas. Lanzo los rayos. Esos rayos divinos del rey Thor. Toma, martillazo. Para llevarme algo, algo. Llevarme algo de oro. Algo del exil negro. Algo del exil oscuro. Y lanzo mis tropas y saltan. ¡Bien! Venga, Superman, ¡a la toca! Desde luego, ¡qué bruto eres! Eres brutísimo. Eres brutísimo. No sabría decir tu nombre. Entonces voy a decirlo en atacante. Y digo, a ver, Dios mío, atacante. Porque vaya nombrecito, que no sé leer yo eso. Atacante. ¿Cómo se te ocurre lanzar tropas al centro? Si sabes que el centro está plagado de trampas. ¡Claro! ¿Tú qué querías? Querías llevarte oro. El exil oscuro. El exil negro. Y de paso, regala unas copas. ¿Vale? Pues lanza los rayos que lo que has hecho. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué lanzas tantos bárbaros al centro si no vas a hacer nada? Vamos a poner la repetición. Porque es que lanzas un barbarito. Y te saltan todas las trampas. Sabes que tienes de todo. Entonces, ¿para qué te haces el superhéroe? ¿Para qué quieres seguir mandando más tropas si sabes? Mira, mira los esqueletitos. Estaban esperando ahí. ¡Ah! ¡Boca, boca! ¡Ven, ven! ¡Queremos comida! ¡Comida de la buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué bruto eres! ¡Pero mira cómo saltan los barbaritos en mi aldea! ¡Pero mira cómo saltan al ver al rey de arquera! ¡Yubi! ¡Pero vamos! ¡Qué bruto eres! Hoy acabo de descubrir un nuevo tipo de superhéroe. ¿Sabéis cuál? ¡El bárbaro! ¡Volador! ¡Porque mira cómo ha volado! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos descubierto ese bárbaro volador. Ese bárbaro que va de aldea en aldea revoloteando mientras va dejando copas. Pues ya habéis visto que hoy la sección de por qué he salido de cacha, ni más ni menos, es no por decir que despiste. Las tropas se me han ido por un lado, las tropas se me han ido por otro. Se lo damos al barbarito volador. Vamos a ver si lo pillamos de nuevo en el momento que salta al bárbaro volador y te lo damos por bruto. Porque ha sido más bruto, pero bruto, bruto, ¿eh? Una vez que tenías esto, ¿cómo se te ocurre seguir lanzando las cosas? A ver, ¿ya hemos lanzado al bárbaro? Sí, ya nos lo hemos pillado. ¡Ay, mira, mira cómo han volado todos los barbaritos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese barbarito volador! ¡Bien! ¡El nuevo superhéroe del Clash of Clans! Tenemos el rey bárbaro, tenemos la reina arquera y tenemos al bárbaro volador que visitaba a Bay Miguel. La verdad que muchas veces en esta sección ponemos sopapos que nos ocurren porque las tropas se nos van por todos los lados. A mí al primero. Pero es que esto te acabas de llevar la copa, la medalla de oro al barbarito volador por bruto. Si ves que está plagado de trampas, de teslas, todo te va y no sigas gastando tropas, ¿eh? Pues ya habéis visto que acabas de entrar en el ranking, no sé si en el número 1, no sé si en el número 2, pero sí, entre los primeros al barbarito volador. ¡Hasta la siguiente, guerreros!